Hola que tal amigos sean todos bienvenidos hoy a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube recordarles si tú eres nuevo en mi canal yo soy Eduard Afanador enfermero profesional especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y especialista en auditoría de salud no olvides suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise de todos mis nuevos vídeos y seas el primero en verlos hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es hablar sobre el acetaminofén que es un fármaco que muy comúnmente se usa pero quiero resaltar algo acá recuerda no automedicarse recuerda siempre tratar y consultar con su médico tratante nunca te automediques así que quédate con el jefe Eduard bueno vamos a iniciar hablando sobre el acetaminofén el acetaminofén es un fármaco que tiene dos propiedades farmacológicas que son la primera tiene una acción analgésica que es para controlar el dolor la segunda es que tiene una acción antipirética que en este caso es para controlar o eliminar la fiebre recordarles que la fiebre la elevación de la temperatura corporal por encima de los 38 grados centígrados esto significa que mi cuerpo está presentando una reacción secundaria ya puede ser debido a procesos de infección ya sean virales bacteriano parasitarios por hongos o por protozoos es decir por algún microorganismo como tal que pueda desencadenar una enfermedad eso es un signo de alarma específico también la fiebre puede ser otra causa específica podemos decir que también puede ser por efectos secundarios a algunos medicamentos y a la vacunación como tal este fármaco quiere resaltar que no tiene ningún efecto antiinflamatorio específico está indicado en procesos que presenten un dolor en este caso es un medicamento muy común para aliviar el dolor ligero o moderado de dolores por ejemplo de cabeza que comúnmente lo conocemos como cefalea dolores musculares en este caso llamado mialgias artralgias periodos de dolor en la parte de la menstruación dolores a nivel dental dolores de espalda y para reducir también la fiebre como lo hemos mencionado anteriormente el mecanismo de acción de este fármaco llamado el acetaminofén este inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico actúa específicamente sobre el centro hipotalámico también podemos decir que los efectos antipiréticos del paracetamol o acetaminofén tienen lugar bloqueando el pirógeno endógeno en el centro hipotalámico regulador de la temperatura en este caso inhibiendo como lo dije anteriormente la síntesis de prostaglandinas como nota importante la eliminación del acetaminofén se hace por vía renal también podemos verlo a través de la leche materna su vida media está aproximadamente entre una a cuatro horas específicamente indicaciones el acetaminofén está indicado para tratamiento del dolor ligero moderado o leve alivio del dolor de baja a moderada intensidad como cefaleas dismenorrea neuralgias y mialgias disminución de la fiebre de cualquier clase específica como tal contraindicaciones este medicamento está contraindicado en casos de hipersensibilidad al acetaminofén o paracetamol en casos de enfermedad hepática hepatitis viral o insuficiencia renal grave el riesgo de hepatoxicidad al acetaminofén aumenta en pacientes alcohólicos y en quienes ingieren en este caso inductores enzimáticos como barbitúrico u otros anticonvulsivantes por interacción también aumenta el efecto de los anticoagulantes a nivel oral es importante advertirle al paciente al familiar como tal que este fármaco puede causar una toxicidad letal por una sobredosis del mismo por lo que se debe administrar la dosificación escrita según orden médica recordarles no te automediques siempre consulta con tu médico tratante al consumir o ingerir en este caso cualquier tipo de medicamento presentaciones este fármaco viene en presentación de tabletas de 500 miligramos para administración por vía oral también lo podemos encontrar en jarabe de 120 miligramos en 5 ml 150 miligramos en 5 ml 160 miligramos en 5 ml para administración por vía oral realmente las reacciones adversas que pueden ocurrir con el acetaminofén son raras vamos a hablar de cuáles pueden aparecer dificultad o dolor al orinar disminución del volumen urinario erupciones a nivel cutáneo neutropenia que la disminución de neutrófilos leucopenia que es la disminución de leucocitos cansancio exagerado ictericia que es la coloración amarilla pálida de la piel debido a un problema a nivel hepático puede ser por una hepatitis las reacciones adversas más graves que se deben en este caso son por sobredosis aguda y consiste en una necrosis del hígado en este caso en necrosis del túbulo renal y coma también hipoglucémico los síntomas iniciales de la hepatotoxicidad son náuseas vómito y dolor a nivel abdominal en caso de ingestión de dosis altas de acetaminofén debe procederse a una inducción del vómito en este caso también se recomienda obviamente consultar con su médico tratante ir a urgencias y hay un antídoto que se le suministra a los pacientes con sobredosis de acetaminofén que se llama la n acetil cisteína y va a ayudar mucho en este proceso bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise de todos mis nuevos vídeos recordarle yo soy eduara fanadora enfermero profesional especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y especialista en auditoría en salud comenta aquí debajo de este vídeo si has tomado este fármaco si lo has ingerido y qué efectos o qué situaciones te ha pasado con respecto a la administración de este medicamento nos vemos en un próximo vídeo chao chau